¡Hola artistas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el vídeo de hoy voy a estar pintando con pintura acrílica tanto una funda como un lienzo, un cuadro e incluso una pequeña cesta para decorar. Empezamos por la funda, la cual como podéis ver está un poco estropeada y la verdad es que ya le iba haciendo falta un pequeño cambio. He decidido pintarla con los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, pero como tiene que ser con acrílico y mis únicos acrílicos que tengo son los colores primarios, tengo que hacer algunas mezclas para conseguir los colores que quiero. Es casi de las primeras veces que pinto con acrílico y que me he comprado pues una paleta, unos pinceles más apropiados y la verdad es que quiero ir mejorando ya que me gusta un montón. Por otra parte algo que me parece muy curioso de la pintura en sí son las mezclas de colores, ya que no sólo poniendo negro se va a oscurecer o añadiendo blanco se va a aclarar, sino que con un mismo color ya sea el azul, rojo, amarillo, verde, morado, cual sea, puedes crear millones de tonos y todos van a ser diferentes al anterior. Y por esto y miles razones más me encantaría adentrarme un poquito más en la pintura ya que no es que le haya hecho mucho caso anteriormente y me parece algo, como ya he dicho, curioso y fascinante. Ahora sí que sí, ya que tenemos todos los tonos de colores que queremos, vamos a empezar a pintar encima de la funda. Empezaremos por el color rojo, luego seguiremos con el naranja, después con el amarillo, verde, azul y terminaremos con el morado. Para que no se quedaran las rayas lisas de un color u otro, lo que hice fue ir difuminándolos con el color anterior. Este método hizo que se quedara muy degradado desde el primer color, el rojo, hasta el último color, el morado. Y la verdad es que le di un toque bastante profesional, a pesar de ser una de las primeras veces que pinto en acrílico y encima de una funda. Esta era la primera capa que le daba, pero tuve que darle dos más, ya que la verdad es que no es que se quedaran muy bien los colores agarrados, porque la funda ya era de por sí bastante oscura. Pero ya después de todas estas capas, dejémoslas secar y vayamos al siguiente paso. El cual se trata de darle un toque brillante a nuestra funda. Yo en mi caso escogí este pintaguñas que tenía con purpurina, y la verdad es que para ser la primera funda que hago, me gusta un montón el resultado. Cinco estrellas. Y pasamos al segundo objeto, que en este caso será esta cesta que podéis usar para decorar o para poner plantitas, lo que queráis. En este caso decidí pintarla de un tono turquesa oscuro. Y como podéis ver, estoy aquí mezclando para conseguirlo. Aunque no es que tuviera mucha idea, como he dicho anteriormente, de mezclas, yo creo que ha quedado un color bastante bonito. Por otra parte, os comento de que he cambiado un poco lo digital, tanto en la cuenta de Instagram como aquí en YouTube. La manera de editar, la organización, la intro, el banner, que lo cambié hace bastante, pero con esta intención. Y en sí, como ya he dicho, todo lo digital, ya que veo que voy mejorando bastante y quería compartirlo con vosotros. Y es por eso que en la cuenta de Instagram ahora estaréis viendo posts combinados, tanto digitales como físicos, en los cuales, en los digitales, podéis encontrar tips, regaladas, incluso paletas de colores y mucho más. Volviendo a nuestra cesta, pues la dejaremos secar y luego volveremos a hacerles detallitos. Yo en mi caso, estas rayitas y triangulitos que hice con este rotulador, quitándole como la capa de pintura. Y la verdad es que me gusta bastante cómo ha quedado, aunque le doy cuatro estrellas. Y pasamos a la tercera y mejor cosa que vamos a estar pintando en este vídeo, que es el lienzo. Ya que es lo que más me ha requerido de esfuerzo y mucho tiempo. Y yo creo que ha quedado un resultado muy, muy bonito. Este lienzo se lo he hecho a un amigo mío que quería darle una pequeña sorpresa. Y para ello le he hecho su imagen, su retrato, reflejada en el cuadro, de una manera muy especial, que es pintándola con acrílico. Que como ya os he dicho antes, no es que tuviera mucha experiencia y quería probar para soltarme un poco a ver qué tal se me daba. Os comparto este pequeño tip que me ha ayudado a calcar, entre comillas, el dibujo en el lienzo. Se trata de hacer el dibujo que queramos plasmar en el lienzo en un folio blanco y después ir recortándolo como estáis viendo, para después unir con el lápiz de esta manera el dibujo. Así es como se va formando y queda perfecto. Y ya que tenemos nuestro dibujo a lápiz en el lienzo, empezaremos a pintar. Tengo que ser sincera y es que cuando comencé a pintar tenía mucho miedo. Sobre todo con este color oscuro del fondo, ya que si me equivocaba no podría poner otro color encima, ya que este era muy oscuro. Pero la verdad es que poco a poco fui pintándolo y yo creo que el resultado no quedó tan mal como me esperaba. Si vuestro fondo es tan oscuro como el mío, os recomiendo empezar por el cuerpo. Sin embargo, si es bastante claro, empezar por el fondo. Ya que después, si empezáis por el fondo y es bastante oscuro como hice yo, se os van a quedar muchas marcas en el cuerpo, como vais a ver a continuación. Pero bueno, luego no es que se vean del todo, ya que los repaso con un ratulador negro. Para hacer la mezcla del color carne, he utilizado dos gotas de color amarillo, una gota de color rojo y otra gota de color azul. Y ahí mezclando ya podéis ir consiguiendo diferentes tipos de carnes. Podéis ir poniéndole más blanco, más negro o incluso más rojo o más azul, dependiendo del tipo de carne que necesitéis. Como ya os he comentado anteriormente, me está gustando muchísimo esto de pintar con pincel, sobre todo con acrílico. Y es así como voy a ir haciendo vídeos así, pintando con acrílico cositas que me vaya encontrando, cositas que quiera pintar. Y a la vez también me quiero atrever a pintar mi pared de mi habitación, ya que es algo que estoy deseando hacer desde hace mucho tiempo. Pero hacer una pared estrucada pues nunca me ha atrevido del todo, porque puede que sea mucho más difícil que se quede la pintura. Pero si este vídeo tiene bastante apoyo, lo haré. Y bueno, ya tenemos casi todo pintado. Ya solo nos faltan estos circulitos amarillos, que terminarán siendo unos emojis de sonrisa. Y por lo que os he dicho antes, aquí tenéis un gran ejemplo de lo que puede pasar si pintáis antes el fondo si es oscuro. Pero bueno, así ha quedado y la verdad es que me gusta muchísimo. Yo le doy 5 estrellas porque es algo que nunca me he atrevido a pintar y yo creo que ha quedado bastante bien. Y pasamos a la cuarta y última cosita que vamos a estar pintando en este vídeo, que es un marco o cuadro de fotos que tengo abandonado y la verdad es que no es que me encante el color que tiene, pero de todas formas vamos a aprovecharlo para hacer un degradado, que así yo creo que se va a ver mucho mejor. Voy a estar mezclando los colores rojos, azules y morados para crear un magenta muy muy oscuro con tonos más azulados y por otra parte con tonos más rojos para hacer así el degradado que ya os he comentado. Voy a estar poniendo los colores de más claros a más oscuros, aunque sí que es verdad que todos son bastantes oscuros. Empezaré poniendo el rojo y terminaré con un azul marino. He estado aplicando la misma técnica que hice en la funda, en el mismo método de ir haciendo una mezcla con los dos colores, ir dándole al medio de los dos colores y la verdad es que ha quedado bastante bien. Me gusta bastante, aunque le doy 4 estrellas. Y bueno artistas, hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí todas las cositas que hemos estado pintando con pintura acrílica, que la verdad es que me han encantado todo. Me ha gustado un montón grabar este video y estoy dispuesta a repetirlo con otras cositas próximamente. Así que si os ha gustado tanto como a mí, no os olvidéis darle un gran like, suscribiros si todavía no lo estáis, darle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video y compartirlo con todos vuestros amigos. Y recordad que podéis pasaros y seguirme por Instagram ya que me llamo barra baja sandart barra baja. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós artistas!